Hola, mi nombre es Ingrid Zania, soy matrona ecografista del CEFAM y soy actualmente la encargada del Comité de Lactancia de acá del CEFAM San Vicente. Bueno, les quiero contar que estamos celebrando la Semana Internacional de la Lactancia Materna y como CEFAM estamos muy contentos de celebrarla. Hace dos años ya estamos con el tema del amamantarte, que son sesiones fotográficas amamantando. Y vamos a estar participando activamente en distintas actividades, no de manera presencial, pero sí que ustedes las puedan ver como cápsulas de información y programas radiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos, quiero enviar un especial saludo a todas las mujeres, a todas esas madres que han tenido que cumplir este rol durante esta pandemia mundial. Y en este mes donde conmemoramos el mes de la lactancia materna, quiero aprovechar también de revivir un hermoso momento que que vivimos años anteriores, que fue esta galería de fotos que creamos junto a las madres, junto a sus familias, en el proceso de lactancia. Para mí, en especial, fue una experiencia muy bonita, muy placentera, ya que también me ayudó a revivir momentos que yo viví personalmente durante la lactancia junto a mí. Así que recordar que no hay mejor medicina, no hay mejor alimento que la leche que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos. Así que en este mes de la lactancia, las invito a todas y a todos también a acompañar este precioso momento que tiene la madre junto a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!